Escuela sabática para adultos. Lección 8. Título para hoy, Trabajar con integridad. Miércoles 22 de febrero. Otra frase de una vida exitosa, la última frase, tiene el potencial de ser la más placentera. Si las decisiones de los primeros años han sido sabias y no se han arruinado por hechos inesperados, en una situación ideal, los padres han criado a sus hijos para que sean adultos independientes. La vivienda está pagada, las necesidades de transporte están satisfechas, no hay deudas pendientes y hay un flujo de ingresos suficiente para satisfacer las necesidades de la familia de los adultos mayores. Dios llama a sus hijos a un nivel más elevado en el trabajo y la vida. Esa norma es la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Jeremías capítulo 31 verso 33 y que además se refleja en nuestro carácter. A medida que la sociedad se vaya erosionando y la enseñanza cristiana se vaya disminuyendo y minimizando, se volverá aún más importante para el cristiano vivir y trabajar a un nivel irreprochable. La Biblia dice en Proverbios capítulo 22 verso 1, vale más el buen nombre que las muchas riquezas y ser estimado es mejor que la plata y el oro. La Biblia registra casos de empleados que reconocieron que fueron bendecidos por tener un empleado piadoso. Cuando Jacob deseó dejar a su suegro Labán y regresar con su familia a su tierra natal, Labán le rogó que no se fuera diciendo, Génesis capítulo 30 verso 27, halle yo gracia ante tus ojos y quédate. Me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por tu causa. Y cuando José fue vendido como un esclavo en Egipto, su amo Potifar hizo una observación similar sobre el trabajo de José y lo recompensó por ello. Génesis capítulo 39 versos 2 al 5. Aunque los versículos no lo mencionen específicamente, ¿qué te imaginas que habrá hecho José para que su amo lo mirara tan favorablemente? Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Así que si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 10 verso 31. Por ende, al trabajar, administrarnos económicamente o cualquier otra cosa que hagamos, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Él es el que nos da el conocimiento y la fuerza para triunfar en esta vida. Señor, Tuy es la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todo lo que está en los cielos y en la tierra es Tuyo. Señor, es el reino. Tú eres el excelso y soberano sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de Ti, y Tú dominas sobre todos. En Tu mano está la fuerza y el poder, y en Tu mano está el engrandecer y dar poder a todos. Primera de Crónicas capítulo 29 versos 11 y 12. Reflexiona en cuáles son los principios que siguen, no solo en el trabajo, sino en la vida en general. ¿Qué cambios necesitas hacer posiblemente hoy, en este momento? ¡Gracias! ¡Gracias!